Bien, hola chicos, bienvenidos a este workshop titulado ¿Cómo nos preparamos para la implementación de la ley 29, no, 20.920 del 2016, Ley Marco, para la gestión de residuos, responsabilidad extendida del productor y fomento al reciclaje? Este workshop estará dictado por la profesora Paola Cofré, quien es químico ambiental de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile y tiene un postítulo de manejo ambiental de recursos naturales. Actualmente es la jefa del área de economía circular de la región metropolitana, así es que le doy el pase a Paola. Bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias Gaby, muchas gracias a la audiencia, son poquitos todavía, pero probablemente se van a ir sumando a medida que vayamos recorriendo la importancia de este tremendo concepto, primero, de economía circular, para que todos entendamos qué significa y qué está haciendo Chile respecto a este concepto, para los próximos días internarnos en lo que es la ley 20.920 del 2016, la ley Marco, de responsabilidad extendida del productor y fomento para el reciclaje. ¿Cuán preparado está Chile para la entrada en vigor de los reglamentos de los productos prioritarios contenidos en la ley? ¿Cuáles son los desafíos que tiene nuestro país, y en específico la región metropolitana, para efectivamente aumentar las tasas de valorización de los residuos? ¿Cómo participamos nosotros, los ciudadanos, y cómo participa la universidad? ¿Cómo pudiese participar la universidad en este contexto nuevo de entrada en vigor de una ley que se enmarca en este nuevo concepto de economía circular? Así que hoy día los invito a que aprendamos un poquito de qué se trata este concepto, qué es la hoja de ruta para un Chile circular que al 2040 sea un Chile sin basura. ¿Cómo podemos lograr eso? ¿Utopía o realidad? De alguna manera creo que podamos todos entender cómo Chile se está preparando y cuál sería la función, no solo del Ejecutivo con sus instituciones, sino que también los alumnos, los ciudadanos, las familias, las instituciones educacionales en general. Creo que es súper importante poder tener en vista que hoy día tenemos una carga importante de residuos y de materiales que estamos llevando a destino final, a relleno sanitario. ¿Es necesario que todos esos residuos que producimos en casa lleguen a un relleno sanitario? ¿No será que es importante revisar la bolsa negra de los residuos que tenemos cada uno de nosotros en casa y poder darle una segunda vida, un nuevo circuito de valor para poder descomprimir las instalaciones de los rellenos sanitarios? Todas esas preguntas las vamos a responder a medida en que vamos conversando. Así que yo los invito que con toda confianza, si me quieren levantar la mano o si quieren preguntar algo, lo hagan para que podamos tener una conversación interactiva y podamos ir aprendiendo juntos. Yo voy a compartir. ¿Dónde está el asunto? Aquí. Compartir pantalla. Ahí está. ¿Se ve? Gaby, ¿me puedes decir si se ve? Sí, se ve. Eso, perfecto. Ya. Vamos viendo. Entonces, lo primero que vamos a ver hoy día va a ser los conceptos de economía circular y cómo desde el Ministerio de Medio Ambiente se ha preparado una hoja de ruta para un chile circular. La primera pregunta que tengo antes de comenzar a contarles lo que es la economía circular es, si ustedes saben, somos poquitos aquí en la audiencia todavía, así que voy a aprovechar de preguntar. Si ustedes saben, ¿cuál es la función que tiene el Ministerio de Medio Ambiente en su ley, la 20.417? ¿Qué tiene que hacer el Ministerio de Medio Ambiente? ¿O qué se les ocurre? ¿Cómo? ¿Qué tiene que hacer respecto al manejo de los residuos del Ministerio de Medio Ambiente? ¿Alguien sabe o se le ocurre algo? Sería regular todos los residuos que van al mar, al agua, ¿no? Exactamente. Muy bien, Vanessa. Muy bien, Vanessa. Ella usó una palabra importante, regular. El Ministerio de Medio Ambiente tiene que generar políticas, planes y programas en materia de medio ambiente. ¿Y quién fiscaliza, entonces, si el Ministerio tiene que hacer normativas, ¿cierto? Hacer políticas, planes y programas. ¿Quién tiene que fiscalizar? ¿Qué esto se usa? ¿Qué es lo que se dice? Sé que hay una entidad que regula eso, pero no me acuerdo de nombre, pero son del Ministerio de Medio Ambiente. Ya, la institución que tiene que fiscalizar es la Superintendencia del Medio Ambiente, que es la llamada, de acuerdo a la ley orgánica de la Superintendencia, la famosa LOSMA, tiene que, es el organismo rector, que regula diferentes instrumentos de gestión ambiental. ¿Bien? ¿Y quién tiene que evaluar proyectos que tienen, que ya sean proyectos de declaraciones de impacto ambiental o de estudios de impacto ambiental? ¿Quién es el organismo encargado de evaluar estos proyectos? ¿Saben ustedes quién es la institución encargada de administrar el sistema de evaluación de impacto ambiental? ¿Cómo se llama esa institución? ¿Cómo se llama esa institución? El servicio de evaluación ambiental. ¿Y por qué es importante esto? Es importante porque hay que clarificar y tener súper clara la institucionalidad ambiental para poder ver cuáles son las competencias de cada organismo. Ya, nosotros hoy día vamos a hablar de un instrumento que se ha creado desde el Ministerio de Medio Ambiente, como lo vamos a revisar con otras instituciones, incluso con organismos del exterior, con la experiencia que tienen otros países, pero lo importante es que el Ministerio de Medio Ambiente, como bien lo dijo Vanessa, tiene que tener y hacer y crear el marco regulatorio adecuado para poder resguardar las distintas matrices ambientales. Tiene que generar políticas, planes y programas. Entonces vamos a entrar en materia para ver específicamente, lo avancé, pero no pasó nada, el Ministerio de Medio Ambiente. Espérenme un poquito. Ustedes me van a decir, debe estar un poco pesado. Ver lo mismo, ¿verdad? Ahí sí. Muy bien. Vamos entonces a entender qué es la economía circular. Primero entender que hoy día nosotros tenemos una economía lineal. Y esa economía lineal se trata de extraer los recursos de la naturaleza, trabajarlos, procesarlos, y luego, cuando termina su vida útil, se van a un relleno sanitario. ¿Alguien sabe lo que es un relleno sanitario? Es una instalación de gran envergadura que ha pasado por el sistema de evaluación de impacto ambiental, o sea, por el servicio de evaluación ambiental, ha sido revisado por todos sus componentes ambientales y por distintos servicios con competencia en la materia que también aportan a esa evaluación, y se obtiene una resolución de calificación ambiental. Pero este relleno sanitario, o esta instalación sanitaria, tiene una vida útil acotada. Y como tiene una vida útil acotada, lo que nosotros tenemos que hacer hoy día, que ya sobrepasamos la carga ambiental, tenemos que alargar esa vida útil lo máximo posible, porque también genera ciertos impactos ambientales. Entonces, la invitación es a introducir el concepto de economía circular en nuestro quehacer. Y la economía circular es un nuevo paradigma, un nuevo paradigma del manejo de los residuos que se basa principalmente en tres principios. Primero, el primer principio es eliminar residuos y la contaminación desde el diseño. Ahí dice lo siguiente, la basura es un error de diseño. Eso es súper importante. Tenemos que potenciar el ecodiseño, que es una nueva estrategia para poder elaborar un producto, de manera que todas las partes de ese producto sean valorizables. Hoy día nos damos cuenta que al terminar la vida útil de un producto, por ejemplo, de un celular, no todas las partes son valorizables. La idea es que en el diseño del producto, todas las partes sean valorizables y puedan tener una segunda vida generando otro circuito de valor o ciclo de valor que permita que esto no llegue a enterrarse en un relleno sanitario. Entonces, cuando decimos que la basura es un error de diseño, es porque no tenemos incorporado el ecodiseño como estrategia. Reducir siempre es mejor que reutilizar. Reutilizar es mejor que reciclar. Y reciclar es mejor que desechar. ¿Quién me puede decir de la audiencia qué es lo que es reciclar? ¿Alguien sabe efectivamente lo que es reciclar? Volver a usar una cosa que ya cumplió su ciclo. Ya, muy bien. Pero hay un cambio químico en ese producto. No se vuelve a usar de la misma manera, sino que hay un cambio, hay una transformación ahí. Por tanto, el reciclaje no es la primera opción que tenemos que usar. La primera opción siempre es reducir. Bueno, primero, se dice que el mejor residuo es aquel que no se produce. Segundo, reducir es mejor que reutilizar. Reducir la cantidad justamente de residuos que generamos. Reutilizar, en caso que ya no lo puedo dejar de generar, reutilizar es mejor que reciclar. Y finalmente, reciclar, evidentemente, es mejor que desechar. Entonces, es importante entender que en este concepto nuevo, en este nuevo paradigma de la economía circular, tenemos que incorporar sí o sí el primer principio, que es el ecodiseño. Eso lo tenemos que entender muy bien, porque Chile tiene que propiciar que los productores que están regulados en la ley 20.920, que es lo que vamos a ver mañana, incorporen el ecodiseño en sus productos. Segundo, mantener productos y materiales en uso por el mayor tiempo posible. ¿Alguien sabe lo que es la obsolescencia programada, por ejemplo? ¿Este concepto de obsolescencia programada? Significa que las cosas están hechas, en su mayoría las cosas de aparato eléctrico electrónico, que es un producto prioritario, están hechos de un tiempo acotado de vida. Antiguamente, no sé si se acuerdan, nuestros ancestros, nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, usaban, por ejemplo, un refrigerador muchos años, toda su vida. Hoy día las cosas tienen un tiempo de vida acotado. Y la idea es poder mantener los productos y materiales el mayor tiempo posible en uso. Si se termina ese aparato, poder acondicionarlo para volver a usarlo. O desmantelarlo, sacar las partes y volver a usar cada una de las partes. Y tercero, y no menos importante, buscar la regeneración del capital natural y la biodiversidad de los territorios. Vale decir, regenerar los sistemas naturales. Tenemos que mirar el sistema ambiental, el ecosistema como un sistema natural. Hoy día la economía circular incorpora los sistemas naturales. No es solo el material físico tecnológico, sino que también es el sistema natural. La economía circular busca cerrar ciclos de recursos que el modelo lineal, este modelo lineal que hoy día estamos todos acostumbrados de tirar la bolsa negra, ¿cierto? Para que el camión recolector pase y mágicamente se lleve esa bolsa a un relleno sanitario. Estamos acostumbrados a este modelo lineal y eso es lo que hay que cambiar. Y el modelo lineal deja muchas veces ciertos ciclos abiertos, como sucede cuando un residuo termina en un relleno sanitario. Y no se valoriza nada de eso. Se distinguen dos tipos de ciclos en la economía circular. Un ciclo técnico y un ciclo biológico. Vamos a ver de qué se trata esto. El ciclo técnico son ciclos de recursos no renovables, como los minerales y los productos derivados del pretorio. Por ejemplo, los plásticos químicos, entre otros. Cuando tengo ciclos técnicos, por ejemplo, tengo que diseñar productos modulares, reducir residuos de procesos productivos, promover reuso y economía colaborativa, responsabilidad extendida del productor, que es un instrumento económico que vamos a ver cuando entremos a ver en específico la ley 20.00920, y desarrollar los mercados de materiales reciclados. Son ciclos largos, como cuando un envase plástico en desuso, por ejemplo, se ingresa a un contenedor de reciclaje para dar una vuelta larga antes de convertirse nuevamente en otro producto. Pueden también ser ciclos cortos, como cuando el mismo envase de plástico en desuso se reutiliza para ser nuevamente recargado, como en el caso de las botellas retornables. Entonces tenemos un ciclo técnico, pero también tenemos un ciclo biológico, donde estamos hablando de recursos renovables que se dan en la naturaleza. El flujo de los recursos de un determinado ecosistema que puede entregar es finito. Los recursos no son infinitos en el sistema natural. Y por eso estamos hoy día con la crisis climática que estamos. ¿Por qué? Porque efectivamente el sistema natural ya llegó a su capacidad de carga. Y esto es súper importante, cuando hablamos de los sistemas naturales, de cómo regenerar los sistemas naturales. Una de las formas para regenerar los sistemas naturales y no seguir introduciendo agentes externos al sistema es introducir el concepto de economía circular y trabajar fuertemente a través del instrumento REP, del instrumento económico que vamos a ver mañana, poder aumentar la valorización de los residuos en Chile y poder efectivamente resguardar nuestro sistema natural. Entonces, tenemos que la economía circular depende de tres principios, pero además depende de dos ciclos. Un ciclo técnico y un ciclo biológico. Vamos bien hasta aquí, yo sé que es súper teórico, pero vamos a ir entrando en conceptos para mañana poder desarrollar la ley REP en detalle. Así que, por favor, levanten la mano, si no entienden, ¿acá estamos claros hasta aquí? ¿Qué es la hoja de ruta? ¿Qué es la hoja de ruta que ha generado nuestro Ministerio del Medio Ambiente? Es un plan estratégico que define una visión a largo plazo. Nos invita a mirar Chile de aquí al 2040 y establece principalmente iniciativas que requieren implementarse para alcanzarlas. La hoja de ruta sirve como herramienta de comunicación, es un documento de alto nivel que ayuda a articular el pensamiento respecto a desafíos comunes y los planes para abordarlo. ¿Por qué desafíos comunes? Todos entendemos acá, y todos los actores de diferentes ramas, entienden que hoy día tenemos un sistema tenso respecto del manejo de los residuos. Sabemos que hoy día los municipios, a través de su ley orgánica, tienen la misión de hacer la recogida del material, de la bolsa negra de basura, de residuos, que hoy día ya no son residuos, son materiales que tienen un valor económico, ambiental y social. Y también la recogen, la transportan y la llevan a un relleno sanitario. Pero si seguimos con ese sistema lineal, vamos a colapsar estas instalaciones sanitarias, pero también estamos enterrando materiales que tienen un valor ambiental, económico y social. Entonces la invitación hoy día es que podamos revisar cada uno de nosotros que estamos acá, la bolsa negra de residuos que generamos en casa, para que mañana podamos comentar qué vieron. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy día en la bolsa negra? ¿Podemos tener alguna opción de que esos materiales que estamos botando a la basura, al relleno sanitario, puedan tener una vida distinta? y con eso poder ahorrar en huella hídrica, en huella plástica, en huella de carbono, efectivamente, cuando voy a usar otro material, es importante repensar ahí cómo cómo podemos mejorar la gestión de los residuos que hoy día tenemos en Chile y en específico en la región metropolitana, que va a ser una de las primeras regiones que va a implementar la ley 20.920. Por tanto, las hojas de ruta sirven como herramienta de comunicación para articular los pensamientos en torno a desafíos comunes y para poder efectivamente abordarlos y que esto no se quede en una cosa etérea, en una cosa solamente del discurso, sino que efectivamente mañana vamos a ir revisando cómo se va a ir implementando la ley REP y hoy día vamos a ver cuáles son las metas de esta hoja de ruta. ¿Cómo se hizo esta hoja de ruta que se que se materializó se salió a la luz pública el año pasado? O sea, el reciente año se materializó. La hoja de ruta se elabora en base a un amplio y tenso proceso participativo y esto es súper interesante de abordar, comienza el 2019 con estudios de diagnóstico y mapeo de diferentes actores. Eso es súper importante porque vamos a tener que revisar cuáles son los actores que aquí están trabajando desde sus distintas miradas y de los distintos vértices, vértices ambientales, vértices sociales, vértices tal vez políticos, vértices de participación, vértices económicos. Esto es muy importante porque efectivamente hay distintas miradas y de alguna manera se tiene que llegar a consenso para poder elaborar una hoja de ruta de tal importancia para Chile. Y por tanto los estudios de diagnóstico y mapeo de actores fue fundamental para tener una mirada general de cuál es el piso que Chile tiene para transitar efectivamente hacia una economía circular. Después se realizaron talleres regionales de participación temprana, luego se inician las actividades con un comité estratégico de la hoja de ruta y posteriormente se inician sesiones con 11 mesas temáticas en las cuales tuve la posibilidad de participar en una de ellas específica. Luego se hace la consulta pública de propuesta de hoja de ruta de manera que la ciudadanía sepa y los interesados puedan generar sus observaciones y finalmente se aprueba en el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. Entonces es importante entender que primero no es algo que haya salido elaborado en cuatro paredes primera cosa porque efectivamente se convocó a distintos actores para poder revisar cuáles son las metas concretas que contiene esta hoja de ruta. ¿Qué es lo que dice y cuál es la visión de la hoja de ruta de Chile? Primero al año 2040 la economía circular regenerativa impulsa a Chile hacia un desarrollo sostenible justo y participativo que ponga el bienestar de las personas al centro esto a través del cuidado de la naturaleza y sus seres vivos la gestión responsable y eficiente de los recursos naturales y una sociedad que usa consume y produce de manera sostenible y consciente fomentando la creación de empleos verdes y oportunidades para personas y organizaciones a lo largo del país. Entonces cuando hablamos de que la sociedad que usa consume produce de manera consciente sostenible y consciente me parece súper interesante revisar ahí qué es lo que estoy consumiendo. Nosotros nos dedicamos a revisar efectivamente si lo que yo estoy consumiendo tiene un potencial de valorización ¿se puede valorizar el material que estoy comprando por ejemplo? ¿Se han dedicado ustedes a mirar por ejemplo en el supermercado las cosas que traen sellos verdes y que efectivamente se puede o no valorizar? o tienen un eco etiquetado o los plásticos por ejemplo los distintos plásticos ¿cierto? la botella PET que viene con un con un triangulito y con el número uno de plástico uno hoy día tenemos en Chile un porcentaje importante todavía de tipo de plástico que no se puede valorizar por tanto ahí lo que se trabaja y lo que se quiere impulsar y lo que se está impulsando es que los productores de estos materiales trabajen ¿qué cosa? el ecodiseño que es el primer principio que hablábamos anteriormente entonces esta es la visión para un Chile circular sin basura al año 2040 esta es la visión ¿cuáles son las metas? y esto es interesante de revisar porque aquí todos tienen participación y las universidades principalmente cada meta está planteada para un horizonte al año 2040 con una meta intermedia al año 2030 entonces tenemos siete indicadores el primero de ellos habla de generación de empleos 100.000 nuevos empleos verdes al año 2030 y al año 2040 180.000 nuevos empleos en la medida que nosotros potenciemos el ecodiseño en la medida que revisemos por ejemplo normativa ambiental ya existente y que podamos promover la valorización de residuos con instalaciones e infraestructura para aquello también vamos a generar nuevos empleos meta dos generación de residuos sólidos municipales por habitante tenemos que disminuir la generación de residuos sólidos municipales al 10% al año 2030 y un 25% al año 2040 ¿cómo se le ocurre a ustedes que pueda hacer eso posible? generación de residuos sólidos municipales por habitante ¿cómo podemos disminuir la cantidad de residuos que todos nosotros generamos? hoy día nosotros en la región metropolitana generamos 1,3 kilo habitante día de residuos sólidos domiciliarios o asimilables a domiciliarios cada uno de nosotros y por tanto cada vez que pasa el tiempo y cada vez que producimos más y que consumimos más vamos generando mayor cantidad de residuos el problema que es la mayor cantidad de residuos en su mayoría se va a un relleno sanitario y tenemos que cambiar eso y para cambiarlo se necesita efectivamente conocer por qué es importante cambiar el esquema lineal que hoy día tenemos en Chile esa es la meta 2 generación de residuos sólidos municipales por habitante meta 3 generación total de residuos por producto interno bruto disminuir un 15% en el año 2030 y disminuir el 30% en el año 1040 vamos con la meta 4 productividad de material aumentarlo al 30% al año 1030 y al año 1040 aumentarlo al 60% meta 5 tasa general de reciclaje aumento al 40% al año 1030 y aumentarlo al 75% al 2040 y en este punto sí o sí la ley 20.920 del 2016 la ley REP que es un instrumento de muchos de la ley va a ser un hito fundamental para poder aumentar las tasas de reciclaje a nivel nacional sí o sí para los productos prioritarios que hoy día están normados el primer producto prioritario normado es envase a embalaje neumático y envase a embalaje nos vamos a concentrar específicamente en envases y embalaje porque es lo que nosotros producimos principalmente en casa estamos hablando de papel y cartón latas vidrio cartón para bebida o famoso tetrapack y por tanto todos los tipos de plástico y todas estas subcategorías se llaman envases y embalaje hay envases y embalaje domiciliario y no domiciliario pero el punto 5 claramente vamos a aumentar las tasas de reciclaje con estas normativas que hoy día específicamente el decreto 12 que es el envase y embalaje va a poner metas para que los productores puedan cumplir esas metas el ministerio ya puso las metas ya se hizo los estudios correspondientes y es lo que vamos a hablar mañana pero es importante pensar también que cuando hablo de tasa general de reciclaje y llegar a un aumento del 75% significa que no solo necesitamos normativa por parte del ejecutivo también necesitamos sistemas de gestión productores que cumplan con las normativas pero también necesitamos ciudadanía que participe de este esquema que participe efectivamente para que aumentemos las tasas de reciclaje y también necesitamos municipios que hoy día van a ser gestores por la ley que puedan generar ordenanzas que obliguen al ciudadano a valorizar los materiales eso es súper importante y lo vamos a hablar mañana meta 6 tasa de reciclaje de residuos sólidos municipales aumentar al 30% al 2030 y aumentar al 65% en el año 2040 y meta 7 recuperación de sitios afectados por la disposición ilegal ¿cuántos sitios de disposición ilegal tenemos en Chile todavía que no podemos recuperar tanto sitios públicos como sitios privados tenemos que recuperar 50% al año 2030 y al año 1040 tenemos que tener una recuperación del 90% sumamente relevante esta última meta ya que pudiésemos convertir esos sitios de disposición ilegal llamados vertederos ilegales de residuos sólidos cuando estos cumplen más de una hectárea de extensión de terreno donde se deposita ilegalmente residuos se llaman vertederos ilegales aquellos que son menor a una hectárea se llaman microbasurales hay muchos en Chile todavía y eso tiene que efectivamente dejar de existir poder reconvertir estos sitios por ejemplo en parques urbanos que sería tremendamente importante para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos en general están en sitios que son mayormente vulnerables y por tanto ahí también hay un sentido social ambiental que revisar y poder efectivamente recuperar estos sitios con una ganancia ambiental importante vamos con la meta 1 generación de empleos es importante que podamos ir viendo de a uno para poder entrar a entender un poquito más cómo se surge y cómo qué pretenden cada uno de estos de estas metas bajo la hoja de ruta de economía circular primero se espera que la transición a la economía circular aumente la proporción de varios tipos de empleo por ejemplo el empleo en la gestión de los residuos y el reciclaje aumentará fuertemente en Chile cuando se implemente la ley red ¿por qué? porque efectivamente vamos a tener que cumplir las metas que pone el ministerio que cumplir la meta va a ser el productor que es aquel que pone el producto en el mercado por primera vez en Chile el que pone esta botella PET en el mercado ¿sí? por ejemplo aumentar fuertemente el empleo en todo lo que respecta a la reparación de productos cuando hablamos de reacondicionamiento de productos también tiene que generarse fuertemente empleo en esa línea aumentar la demanda por empleos profesionales especializados en temas de ecodiseño especialistas en ecodiseño en las ciencias de los materiales el ciclo de vida de cada material los bioprocesos y también la ciencia ecológica para ver todo lo que es el sistema natural meta 2 disminución de la generación de los residuos sólidos municipales por habitante si Chile quiere avanzar hacia una economía circular debe apuntar fuertemente a la disminución de la generación de los residuos municipales por habitante ¿por qué? a los residuos sólidos municipales por habitante porque como les decía cada uno de nosotros genera casi 1,3 kilos habitante día 1,2 y tanto pero 1,3 para redondear y eso significa que estamos efectivamente generando tal cantidad de residuos que tenemos al sistema saturado no solo el sistema de infraestructura sino que el sistema natural y por tanto tenemos que fomentar el ecodiseño y los sistemas de distribución circulares promoviendo los estilos de vida sostenibles y las decisiones de consumo sostenibles súper importante decisiones de consumo sostenibles y disminuyendo entonces la pérdida y el desperdicio de alimento que también es un porcentaje elevado que hoy día tenemos en Chile y se tiene que disminuir eso ¿ok? La ley REP específicamente que el título general es lo que es lo que mencionaba Gabriela al principio la ley REP es la ley 20.00920 es una ley marco de gestión para los residuos responsabilidad tendría al productor que es un instrumento económico y fomento al reciclaje ¿ok? Le llamamos ley REP pero porque es el instrumento que más complejo de implementar y que es el corazón de alguna manera de esta ley y que se enmarca en esta hoja de ruta que yo les estoy comentando meta tres es fundamental desacoplar el desarrollo económico de la generación de los residuos el logro de este objetivo debiese traducirse en una disminución de la generación total de residuos del país por cada unidad de producto interno bruto generada importante ¿cuál es esta meta? que al año 1030 esta reducción haya llegado al 15% meta cuatro aumento de la productividad del material ¿cómo logramos cómo logramos esto? bajo el concepto y bajo la hoja de ruta es que todas las ganancias económicas que traerá un uso más racional de los recursos y la fuerte extensión de sectores como los de los servicios para la economía circular logren un giro en la trayectoria de la productividad material del país repensemos cómo estamos haciendo nuestros materiales cuáles de qué están compuestos efectivamente Chile tiene la capacidad de valorización cuando termine la vida útil de ese material existe la infraestructura y la tecnología necesaria en Chile es lo primero que tengo que revisar y cómo poder potenciar que existe infraestructura en Chile para poder manejar la cantidad de materiales que vamos a estar produciendo y que sí o sí tenemos que valorizar meta cinco aumento de la tasa general de reciclaje importante asegurar que los residuos que se generen se mantengan en la economía por el mayor tiempo posible son varias las razones que llevan a esperar un desarrollo acelerado del sector reciclaje primero la implementación de la ley red sí o sí va a acelerar y catalizar rápidamente que se generen círculos virtuosos para que podamos efectivamente valorizar esto dos es importante que la posible extensión al futuro de la lista de productos prioritarios que hoy día son seis en la ley que mañana lo vamos a ver y que empecemos a agrandar esa lista hace poco la ministra de alguna manera mencionó cierto que en su momento mencionó que ingresaba también el textil es un problema gigante hoy día en Chile el tema textil porque estamos generando mucho material respecto a ese rubro y necesariamente tenemos que incluirlo en producto prioritario para que sea también trabajado bajo el concepto de la ley 20.920 y específicamente el instrumento económico red la implementación de las iniciativas de la hoja de ruta y de otros instrumentos como la ENRO ¿qué es lo que es la ENRO? la estrategia nacional de residuos orgánicos la hoja de ruta de los residuos de la construcción que es otro tipo de residuos que también hoy día genera un montón de desafíos puesto que tenemos que empezar a valorizar en ese rubro como en otros instrumentos también así que aquí tenemos claramente instrumentos que nos dicen cómo vamos a alcanzar esta meta 5 de aumentar las tasas de reciclaje en el país ¿cómo? a través de la red como instrumento económico a través de aumentar los productos prioritarios que están contenidos en la ley 20.920 hoy día ya implementar la estrategia nacional de residuos orgánicos ¿por qué es importante los residuos orgánicos? primero es importante porque si nosotros vemos la bolsa negra de residuos que nosotros cada uno produce en casa el 58% de esos residuos corresponde a residuos orgánicos el 28% de los residuos que generamos en casa corresponden a envases y embalajes y solo el 16% de los residuos debiese llegar a un relleno sanitario a destino final ¿qué estamos haciendo nosotros? más del 90% de esa bolsa negra llega a un relleno sanitario por tanto la invitación de aquí a mañana es que ustedes revisen esa bolsa negra y vamos a desagregar mañana también por qué la importancia ¿cierto? de valorizarlo y qué está pasando con las instalaciones específicamente por eso es importante ¿por qué? porque hoy día no alcanzamos en la región metropolitana a los dos dígitos de valorización en Chile tampoco en general a nivel nacional entonces me pregunto ¿cuál va a ser la velocidad de esto? yo creo que hay una demanda importante ciudadana de poder valorizar pero no es fácil no es fácil ¿por qué? porque necesito entender cómo hacerlo hacerlo bien para no generar descarte necesito potenciar los puntos limpios y puntos verdes en toda la región en todo el país para que la gente tenga acceso todos podamos tener acceso a un lugar donde pueda entregar mi material tener también otros tipos de modelos por ejemplo recogida en origen recolección selectiva casa a casa también es un tema interesante de revisar y la ley y lo vamos a ver en estos días la ley 20.00920 propicia que al año y lo expresa claramente que al año 12 de implementado de entrada en vigor el decreto supremo 12 de envase a embalaje Chile debiese contar al menos con el 80% de las casas con recolección segregada en origen ok y por tanto eso es un dato relevante tenemos 12 años de la entrada en vigor del reglamento de envase a embalaje o sea el año 2035 esto empieza en septiembre del 2023 o sea lo que estamos hablando hoy día se va a hacer carne en septiembre del 2023 por tanto estamos en un súper buen momento para empezar a estudiar lo que son los conceptos de economía circular en la ley así que te agradezco Gaby la invitación a poder contarles a todos ustedes de qué se trata esta hoja de ruta que es un instrumento de estado ya y que efectivamente pudiésemos concretar también con nuevas leyes con normativas específicas tiene sus reglamentos que ya se han trabajado y por tanto y se están trabajando y por tanto es interesante poder acelerar sí o sí esta implementación de la hoja de ruta a nivel nacional Gaby está levantando la manito no estaba agradeciendo tu intervención ok entonces eso es interesante y esto y lo digo porque la gente a veces se desespera y dice pero cómo todavía no todavía pasa el camión y recoge todo y eso eso va a cambiar sí o sí vamos a tener recogida selectiva a partir del 2023 no va a poder ser en todos los lugares al mismo tiempo entiéndanme esto es un proceso gradual pero sí se tienen que tienen que empezar a ocurrir ciertas cosas como ordenanzas municipales para que los municipios se empoderen sean gestores y efectivamente puedan valorizar Catalina tiene la manito levantada hola a todos bueno muchas gracias por la conversación bueno yo quería contar un poco que acá en Puente Alto hace un par de meses instauraron una medida justamente de reciclaje que va a domicilio si bien los residuos orgánicos no están dentro de este reciclaje si están muchas cosas que finalmente no se se iban directamente al techo de la basura y ahora van martes, jueves y sábado a retirar justamente casa a casa los desechos de las personas y en verdad he tenido buena buena recogida o sea yo soy vecina de Puente Alto la retiro pero se ve el camión lleno lleno durante todas las jornadas que sale y eso habla igual de un interés real de la gente a querer tener una instancia de participación y también hacerse cargo de sus desechos también parte de eso mismo es que ir una vez al mes a iniciativas de cómo reciclar qué cosas efectivamente se pueden reciclar qué son las 5R por ejemplo y cosas de ese estilo como educación ambiental que uno no tiene basalmente y que se agradece bastante es una pena que solamente sea en un sector muy específico en estos momentos pero es un plan piloto que esperemos se pueda expandir a más comunas y a más sectores de esta misma de Puente Alto correcto efectivamente Puente Alto es una de las comunas bastante proactivas en este tema ha definido su modelo de gestión y efectivamente de acuerdo a la zona barrial se está trabajando en poder hacer recolección selectiva en origen se han ganado proyectos como así varias comunas de la región metropolitana y del país proyectos de un fondo para el reciclaje que tiene nuestro ministerio al cual pueden postular los municipios o asociaciones de municipios para poder fortalecer capacidades y preparar para la entrada en vigor de la ley a septiembre de 2023 eso es súper interesante lo que tú mencionas Catalina porque efectivamente los municipios van a tener un rol protagónico en esto porque es el municipio el que va a pasar a ser un gestor en la ley mañana vamos a ver de qué se trata eso y efectivamente como tú bien dices Puente Alto ya está trabajando eso y es interesante que lo haga y ojalá extenderlo a toda la comunidad porque efectivamente Puente Alto es uno de los municipios que tiene más población ¿sí o no? y por tanto al tener una gran cantidad de población también genera una cantidad mayor de residuos que llegan a rellenos sanitarios así que felicitaciones por ahí a Puente Alto por el trabajo y efectivamente hay que seguir caminando hacia aumentar las tasas de valorización que a propósito al municipio no solo a Puente Alto sino que a todo el resto también le facilita puesto que el ítem presupuestario que gastan los municipios en el transporte y en la disposición final es un monto bastante alto y por tanto en la medida que podamos generar círculos virtuosos de valor entregando materiales que tienen valor a una empresa valorizadora vamos a tener ganancias no solo ambientales sociales y económicas también es importante e interesante como ya muchos municipios se están preparando para la entrada en vigor de esta ley y hemos trabajado en conjunto con los 52 municipios hemos tratado de apoyarlos cuando cuando existen líneas de trabajo específicas como lo que yo te decía del fondo para el reciclaje que Puente Alto ha participado y tiene bien activa esa línea de trabajo con el ministerio así que muy bien había otra manito levantada por ahí no sé si quiere hacer el tiro la consulta o pasamos a la meta 6 voy a pasar a la meta 6 y si veo una manito levantada le doy el paso meta 6 aumento de la tasa de reciclaje de residuos solos municipales que tiene que ver con lo que estábamos hablando hoy día los municipios tienen que declarar mes a mes sus residuos que llevan a destino final y también aquel porcentaje que es valorizado hoy día si nosotros miramos las cifras nos damos cuenta que son muy incipientes todavía y con el impulso que dará el reciclaje domiciliario en el país por la implementación de la red y de envase embalaje la implementación de la ENRO se dará inicio a un desarrollo acelerado del sector de reciclaje de residuos sólidos municipales en Chile y esto se sustenta para poder aspirar a metas tan ambiciosas como las de los países del primer mundo hoy día sabemos que los países del primer mundo por ejemplo como en Alemania como en Suiza en Holanda en Bélgica tienen tasas de valorización de residuos sobre el 60% pero ellos empezaron a implementar la ley red hace más de 25 años porque de verdad tiene que existir un cambio de paradigma para que efectivamente esto se pueda materializar obviamente nos vamos a encontrar con un montón de nudos críticos sí o sí pero tenemos que saber saldar esos nudos críticos de acuerdo a nuestra realidad porque obviamente tenemos una realidad distinta a los países del primer mundo tenemos que revisar cómo lo vamos a implementar y cómo vamos a hacer una participación ciudadana efectiva en estas materias eso es súper importante por eso yo de verdad esto es como un poco evangelizar respecto del manejo de los residuos y cómo vamos a ir haciendo este cambio de paradigma que es tan interesante y que hoy día disculpe que insista en esto la universidad tiene un rol fundamental en esto en enseñar y en difundir estos procesos que son cambios de mentalidad porque estamos acostumbrados y no es fácil estamos acostumbrados a no hacer cargo decía por ahí Catalina creo los residuos son nuestra responsabilidad era un eslogan del ministerio mis residuos son mi responsabilidad sigue siendo muy vigente ese eslogan mis residuos son mi responsabilidad ¿qué hago con esos residuos una vez que los tengo y los tengo que seguir entregando al camión recolector para que se vaya a un relleno sanitario ¿cuál es el aporte que estoy haciendo ahí en términos ambientales? ninguno al contrario el aporte en términos ambientales es poder generar tener una compostera o ver mi compostera domiciliaria para hacerme cargo del 58% de la bolsa negra de residuos que producimos todos nosotros pero también es poder separar el 26% correspondiente envases y embalajes y eso significa el papel cartón latas cartón para bebida todos los tipos de plástico necesitamos sacar eso de la bolsa negra y entregarlo por ejemplo a un punto limpio cercano a mi casa cuando ya existe recogida selectiva entregárselo a quien está haciendo la recogida selectiva que puede ser el municipio que más adelante va a ser un sistema de gestión que ya mañana vamos a revisar importante cómo reviso y cómo me propongo de alguna manera ser parte de este cambio que no tiene que ver y aquí voy a hacer como bien enfática en ello no tiene que ver con un tema político de colores políticos ni nada tiene que ver con entender que estamos en una crisis climática que hay una forma entre comillas más fácil de apoyar lo que está pasando hoy día que tiene que ver con la valorización de los residuos que tiene que ver con olvidarme del sistema lineal y transitar efectivamente a su economía circular cuando ya se están dando las condiciones desde el ejecutivo o sea normativa aplicable estudios primero se hicieron miles de estudios normativa aplicable tenemos una hoja de ruta y tenemos que seguir trabajando en cada producto prioritario para generar su reclamiento y poner las metas asociadas a cada uno de acuerdo a las líneas bases existentes de cada producto prioritario en Chile porque lo que pasa en Chile no es igual a lo que ha pasado en los países del primer mundo evidentemente y tampoco tenemos de alguna manera el conocimiento todavía acabado para poder hacerlo más rápido como quisieran aún así las metas son súper ambiciosas y por eso necesitamos de alguna manera todos entender que la economía circular hoy día es lo que tenemos que trabajar y trabajar fuertemente para que la política pública de Estado ¿cierto? pueda concretar y cambiar absolutamente el sistema que hoy día tenemos por un sistema distinto que promueva el cuidado del sistema natural a través de los ciclos biogeoquímicos y ciclos biológicos que contienen la economía circular pero también a través del ciclo técnico en donde el reciclaje es uno más del sistema técnico meta siete qué importante revisar cuántos vertederos ilegales de residuos sólidos tenemos mañana les voy a mostrar una fotografía hoy día estamos hablando más de lo teórico pero mañana vamos a mostrar más fotografías de lo que estoy hablando hoy día vertederos ilegales de residuos sólidos hay en todas partes y la región metropolitana al año pasado perdón el año pasado al 2020 teníamos aproximadamente 60 vertederos ilegales de residuos sólidos llegamos a tener 79 en el mayor de los PIC estoy hablando en el año 2017 2018 59 tenemos hoy día reportado 59 60 reportado al año 2020 qué significa esto que tenemos 60 vertederos ilegales de residuos sólidos de más de una hectárea que pudiésemos reconvertir en otros espacios que nos genere una mejor calidad de vida nadie quiere vivir al lado de un vertedero ilegal de residuos sólidos porque genera diferentes problemas no solo ambientales sino que también sanitarios cómo podemos recuperar estos sitios afectados por la disposición ilegal de residuos que es un tema sumamente relevante y complejo en donde tenemos varios sectores servicios públicos competencias directas en estas materias necesitamos revisar cómo poder acelerar estos procesos cómo poder entender que no son lugares para disponer que se generan daños en el medio ambiente y que también se generan problemas sanitarios que pueden llegar a dañar la salud de las personas tenemos que saber regenerar estos terrenos dice las comunidades que se ven afectadas por la presencia de basurales y micro basurales vale decir extensiones de terrenos de menor de una hectárea generalmente son las más vulnerables un paso fundamental para la transición hacia un Chile más circular será asegurar que las personas dejen de verse afectadas por la basura en su diario vivir para ello todos los residuos que se generen y que no pueden ser valorizados al menos se deben disponer en forma adecuada vale decir en un relleno sanitario obviamente lo que no se puede valorizar tiene que llegar a un relleno sanitario porque un relleno sanitario es una instalación formal que cuenta con una resolución de calificación ambiental que es el acto de trámite jurídico terminal que le da permiso al titular para empezar a construir obra donde obviamente se han revisado a través del sistema de evaluación de impacto ambiental pormenorizadamente todas las dos componentes ambientales y los potenciales impactos que pueda generar esa actividad y ese proyecto en un determinado lugar tampoco nadie quiere tener un relleno sanitario cercano a tu casa por tanto también tenemos que cuidar estas instalaciones tenemos que alargar la vida útil de estas instalaciones valorizando y no enterrando aquello que tiene valor ¿por qué? porque tienen vida útil acotada y cuando termine esa vida útil ¿dónde vamos a llevar los residuos que generamos si no aumentamos las tasas de valorización si cada uno de nosotros genera aproximadamente 1,3 kilovitante este día ¿cómo vamos a hacer con tal cantidad de residuos si estas instalaciones sanitarias tienen una vida útil acotada? no quisiera ser la persona que tiene que definir dónde se va a girar otro relleno sanitario porque de verdad es realmente complejo ¿ok? entonces la invitación es a repensar ¿qué tengo esa bolsa negra? hoy día todos tenemos que mirar ¿qué tenemos en esa bolsa negra de residuos que cada uno de nosotros tiene en casa? revisar en nuestro entorno nuestra comunidad en nuestro municipio ¿dónde hay microbasurales y basurales y vertederos ilegales para que el municipio pueda sanear esos espacios ¿verdad? poder en comunidad también limpiar esos espacios ¿cómo poder de alguna manera reconstruirlos? ojalá a áreas verdes por ejemplo ¿ok? importante ese tema mañana les voy a mostrar varias fotografías de lo que estamos hablando hoy día para que ustedes se hagan una idea vamos a pensar ahora ¿cierto? ¿cuáles son los pilares fundamentales de estrategia los ejes estratégicos fundamentales de transformación para poder entrar en una economía circular y poder basarnos en esta hoja de ruta primero innovación circular cuando hablamos de ecodiseño estamos innovando para poder repensar los nuevos productos que vamos a poner en el mercado y que efectivamente sus partes sean valorizables alguien decía por ahí estamos pensando en las 5 R yo estoy pensando en las multi R el repensar es la primera R ¿ok? entonces interesante poder introducir y tener como eje fundamental de transformación la innovación circular segundo cultura circular ¿cómo vamos a aprender todos nosotros de este tema? desde la época escolar hasta las universidades tenemos que efectivamente integrar el concepto y generar una cultura distinta respecto de cómo estamos manejando los productos y los residuos que en realidad son un insumo que tienen valor son materiales de valor regulación circular ¿existe la regulación necesaria para potenciar la valorización de los residuos en Chile? ¿faltan marcos regulatorios para poder poner el pie en el acelerador en este tema? ¿podemos revisar por ejemplo en el sistema de evaluación de impacto ambiental cuando tenemos que analizar un relleno sanitario que muchas veces tiene los mismos estándares que un centro de acopio por ejemplo? Yo creo que ahí amerita una revisión respecto de ese punto para poder efectivamente potenciar por ejemplo plantas de compostaje en el territorio interesante ver cómo la regulación circular también tiene que promover infraestructura necesaria para la valorización de los residuos hoy día en Chile no tenemos tecnología para valorizar todos los tipos de residuos o sea todos los tipos de plástico por ejemplo entonces tenemos que inyectar inversión para poder potenciar infraestructura para ese fin territorios circulares que importante lo que hablábamos antes territorios circulares los municipios empoderados en este tema significa poder generar modelos de gestión acorde con la necesidad de cada municipio pero también con la demanda ciudadana que hoy día está en poder valorizar los materiales que genera hoy día todo el mundo está entendiendo que es necesario hacerlo hay que hacerlo bien pero para ello se tiene que proveer a la ciudadanía de conocimiento se tiene que proveer a la ciudadanía de modelos de gestión específicos como por ejemplo sistemas de recogida casa a casa puntos verdes puntos limpios y de esa manera en comunidad poder aumentar aumentar el porcentaje de reciclaje y disminuir significativamente la cantidad de material que nosotros llevamos al relleno sanitario estos son los cuatro ejes de transformación que se fundan en la hoja de ruta de economía circular para un Chile circular en el 2040 vamos con innovación circular tenemos iniciativas para cada uno de estos ejes primero generar empresas cero residuos eso es muy interesante porque hoy día la empresa tiene que tener este cambio de paradigma también generar empresas cero residuos promoción de modelos circulares investigación y desarrollo que es importante para la universidad investigación y desarrollo en economía circular colaboración estratégica para soluciones de economía circular de alto impacto escalamiento de soluciones circulares de alto potencial sistemas de información para la modelación del impacto ambiental local de bienes y servicios normas técnicas para la economía circular y compras públicas circulares en todos estos espacios ustedes una vez que una vez que puedan terminar su carrera profesional pudiesen entrar en esta línea de trabajo cuando hablamos por ejemplo aquí puse un ejemplo pusimos un ejemplo de de innovación circular orientado a generar normas técnicas las normas técnicas en general para la economía circular las realiza el INN que lo que es el INN el Instituto Nacional de Normalización entonces la acción concreta es incorporar criterios y o requisitos de circularidad en las obras de infraestructura pública viviendas sociales financiadas por el Estado por ejemplo requisitos mínimos de incorporación de materiales secundarios esta es una acción concreta desarrollar normas técnicas que obliguen a incorporar criterios o requisitos de circularidad las compras públicas circulares el Estado el Ejecutivo todos todos los organismos públicos deben utilizar el poder de compra del Estado para fomentar el desarrollo de la economía circular incorporando la dimensión ambiental en las decisiones de adquisición de productos y servicios privilegiando estrategias y modelos de negocio circulares y dando preferencia a proveedores que puedan demostrar excelencia en materia de sostenibilidad a eso se refiere específicamente las compras públicas circulares este es un ejemplo específico de innovación circular cultura circular ¿cuáles son las iniciativas? difusión de hábitos y prácticas circulares tenemos que difundir los hábitos y prácticas circulares para que todo el mundo sepa cómo puede entrar en este sistema y cómo puede aportar a este sistema economía circular en la comunidad escolar en todos los colegios con el Ministerio de Educación revisar los programas ambientales que tienen y poder incorporar la economía circular como concepto en el que hacer escolar habilidades para la economía circular propiciar y potenciar y promover las habilidades para la economía circular sistemas de eco etiquetado para Chile qué importante este tema todo el mundo tiene que saber si el producto que está comprando tiene o no un sistema tiene un sello ¿verdad? en el cual diga y se pueda de alguna manera el ciudadano pueda saber que lo que está comprando lo que está obteniendo efectivamente tiene espacios de valorización transparencia qué importante y trazabilidad para la economía circular mucha gente dice ay qué terrible lo juntan todo y lo llevan quizá que parte que la gente sepa dónde va lo que está lo que está separando que exista trazabilidad esta palabra tan importante hoy día en la pandemia la historia desde que nace el producto hasta que termina su vida útil y después dónde ingresa antes la economía lineal hablábamos de la cuna la tumba nace y muere en alguna parte aquí no hablamos de la cuna la cuna cuál es la trazabilidad de ese material la confianza que necesita la ciudadanía es conocer de manera transparente la trazabilidad del material todo el ciclo de vida del material para poder potenciar la economía circular y saber efectivamente que el trabajo que estoy haciendo con ese material tiene un fruto un fruto positivo seguimiento del progreso de la economía circular entonces en cultura circular como ejemplo tenemos en la comunidad escolar difusión de conocimientos sobre economía circular y hábitos y prácticas más circulares en la comunidad escolar aquí el ministerio de medioambiente tiene específicamente un instrumento que se llama SINCAE que tiene que ver con el sistema nacional de certificación ambiental de establecimientos educacionales y en ese contexto lo que se puede hacer es generar mecanismos e incentivos para ampliar la base de residuos que son declarados en el sistema nacional de declaración de residuos y especialmente residuos que en su mayoría ya no están siendo declarados es importante esto de la declaración nacional del sistema de declaración de residuos ¿por qué? porque efectivamente podemos mirar este sistema y tener información robusta que sea fiable para tomar decisiones dentro del margen de lo que establece la hoja de ruta de economía circular transparencia y trazabilidad para la economía circular fortalecer los sistemas de información necesitamos fortalecer los sistemas de información de los flujos de residuos que se generan en el país y tener data confiable para poder tomar buenas decisiones eso es fundamental poder fortalecer los sistemas de información es un tema sumamente relevante regulación circular vamos con la iniciativa 15 ¿qué dice regulación circular? ampliar la gama de productos prioritarios sujetos a la red mañana vamos a ver que se están trabajando seis reglamentos para seis productos prioritarios distintos y que como les comentaba anteriormente el textil también va a ser un rubro que se está incorporando a la ley por la cantidad de residuos textiles que está generando Chile y que no tienen una segunda vuelta y que está generando varios problemas ambientales específicamente en el norte de nuestro país actualización del marco regulatorio para la gestión de los residuos y facilitar el reuso y la valorización ¿qué importante es esto? facilitar el reuso y la valorización revisemos el marco regulatorio y cómo Chile hoy día cuál es el marco regulatorio que tiene y cómo tenemos que potenciar eso para que efectivamente ayudemos a aumentar los porcentajes de valorización incentivos e información para la separación de los residuos en origen tarifa solidaria por el servicio de aseo estándar de los productos en la economía circular perdón economía circular fortalecimiento de la fiscalización de la disposición inadecuada de residuos ¿quién tiene que fiscalizar? ¿quién tiene que fiscalizar? la superintendencia de medio ambiente tiene que fiscalizar los rellenos sanitarios porque tienen resolución de calificación ambiental tiene que fiscalizar otros instrumentos de gestión como los planes de prevención y descontaminación las normas de emisión las normas de calidad pero ¿quién tiene que fiscalizar la disposición inadecuada de residuos? hay una ley específica que fiscaliza que dice que hay que fiscalizar todo aquel residuo que es dispuesto en un lugar no autorizado y esa es una ley que se llama ley 20.009 perdón ley 20.00879 del año 2015 que sanciona a que el deposite ilegalmente un residuo en cualquier parte porque los vertederos ilegales de residuos sólidos no cuentan con una revisión en el sistema de evaluación de impacto ambiental no tienen RCA resolución de calificación ambiental por tanto la ley 20.879 le da la facultad al municipio a la serenidad de salud a carabineros de Chile ¿ok? y por tanto es interesante que uno entienda cuáles son las cosas normadas como los rellenos sanitarios y cuáles son los vertederos ilegales de residuos sólidos que son espacios de terrenos de más de una hectárea donde se deposita ilegalmente todo tipo de residuos y para ello existe la ley 20.879 del año 2015 que sanciona a todo aquel que deposite legalmente residuos en cualquier parte en donde el municipio puede específicamente multar y poder hacer gestión específica para estos vertederos ilegales de residuos sólidos fortalecer el impulso de la economía circular a nivel internacional importante también porque hay muchos países que ya como el primer mundo tiene la delantera en esto y tienen mucha experiencia con los sistemas de gestión en España por ejemplo ECOEMBES es un sistema de gestión y otros países para poder efectivamente integrar la red en este nuevo sistema económico que no es fácil es un esquema complejo no es fácil integrar esto pero sí es necesario para poder transitar a una economía circular y en la regulación circular tenemos como ejemplo por ejemplo que yo les decía reforzar la fiscalización de la ley 20.879 que sanciona el transporte de desechos hacia vertederos ilegales importante este fortalecimiento fortalecer la intencionalidad y las capacidades del Estado en materia de fiscalización de disposición inadecuada de residuos considerando los ámbitos ambientales y sanitarios ¿por qué? porque los vertederos ilegales efectivamente producen un daño sanitario relevante y por tanto tenemos que actualizar el marco regulatorio de la gestión de los residuos para facilitar el reuso y la valorización territorios circulares este es el que más me gusta a mí en términos personales porque es el territorio yo trabajo en el territorio y eso significa economía circular para la reactivación de los territorios ¿cómo poder repensar el territorio bajo el concepto de economía circular? ¿cómo vamos a potenciar los municipios para que efectivamente transiten hacia territorios circulares? provisión de espacios y canales de encuentro de participación para la transición todos tenemos que entender por qué es relevante hacer esto reconocimiento e inclusión de recicladores y recicladores de base el reciclador de base es el antiguo cartonero que hoy día está reconocido en la ley 20.00920 y que pasa a ser un gestor relevante un actor relevante como gestor de residuos que puede trabajar directamente con el sistema de gestión que puede trabajar con el municipio para poder efectivamente por ejemplo hacer la recogida de material casa a casa que es lo que pasa en una escala barrial en el caso de Peñalolén por ejemplo sistemas de y también por ejemplo de Recoleta de Maipú hay varios municipios que ya están trabajando con recicladores de base incluso con cooperativas de recicladores de base sistemas de producción regenerativos qué importante es poder mirar el sistema ambiental y poder revisar en teoría en primer paso qué está pasando con los ciclos biogeoquímicos del ecosistema que estoy estudiando infraestructura y equipamiento local para la economía circular insisto en este punto tenemos la infraestructura necesaria para entrar en vigor la ley 20.00920 es una pregunta sumamente relevante y yo en lo personal digo que no estamos preparados todavía que falta infraestructura que tenemos que empezar obviamente y nos vamos a ir dando cuenta que vamos a tener que acelerar en estos términos en infraestructura y ahí también hay un nuevo crítico relevante que saltar porque cuando tenemos infraestructura de gran envergadura proyectos que de acuerdo a normativa el decreto supremo 40 del sistema de evaluación de impacto ambiental tienen que ingresar al sistema hay una evaluación que se hace detallada y que demora un tiempo muchas veces puede demorar dos años en evaluarse eso dentro del sistema y por tanto hay que ir viendo qué infraestructura necesitamos y poder acelerar lo más rápido posible para que esto se pueda ir implementando de manera gradual pero también de manera efectiva para que podamos lograr las metas que son ambiciosas como les decía incorporar enfoque circular en la planificación del desarrollo regional y comunal ¿cómo vamos a hacer esto también con la nueva mirada de la lógica de los gobernadores regionales por ejemplo en la nueva ley de los gobernadores regionales que también tiene una mirada sistémica y macro de toda la región también eso tenemos que conversarlo ¿cómo vamos a articular eso? ¿cómo vamos a incorporar la gobernanza en esta hoja de ruta? ¿cómo vamos a hacer escala en un multinivel para resolver el problema del manejo de los residuos existentes hoy día? es un tema bien complejo y cómo se va a ir articulando todo esto en territorios circulares por ejemplo vamos a reconocer a incluir a los recicladores y recicladoras de base entonces tenemos hoy día que implementar un plan de acción para la inclusión de recicladores de base y promover la autoorganización con el objetivo de facilitar el diálogo de estos actores claves ¿por qué es importante? primero es importante porque hay que reconocerlos ellos han estado trabajando hace muchos muchos años en el tema de la valorización de los residuos probablemente en terreno son los que más saben de esto y también son agentes educadores porque cuando llegan a tu casa y ellos ayudan a recolectar esto también enseñan si efectivamente el plástico es el que se puede valorizar o no si tiene que venir lavado el tetrapack o el cartón para bebidas ¿cierto? cómo se tiene que entregar de alguna manera también ese contacto con la ciudadanía va haciendo que la gente se incorpore mucho más en estas políticas ¿cómo todo esto que les he explicado aquí los ejes transversales de alguna manera se van relacionando con las iniciativas y con las metas? aquí tenemos iniciativas y metas estas son las iniciativas perdón perdón me fui y las metas entonces cada iniciativa que son 27 aquí las vamos a ver 27 se van a ir de alguna manera relacionando con las metas por ejemplo empresa cero residuos se va a relacionar con la meta 2 generación de residuos solos municipales per cápita perdón perdón voy a tomar agua se va a relacionar con la meta 3 generación de residuos por producto interno bruto se va a relacionar con la meta 4 productividad de material con la meta 5 tasas de reciclaje y con la meta 7 en la medida que tengamos empresa cero residuos también vamos a tener disminución de vertederos ilegales por ejemplo vamos a ver una de investigaciones de desarrollo aquí está la 3 les voy a hacer aquí una pregunta perdón ¿cómo la universidad por ejemplo se pudiera preparar para el tránsito hacia una economía circular efectiva? ¿qué les gustaría hacer a ustedes como alumnos o cómo pueden coordinar para poder efectivamente aportar a este tránsito a la economía circular? voy a anotar y así aprovecho descansar mi voz díganme Francisca o Nicole no veo no veo los otros no sé Gaby Vanessa escribe en el chat separación de residuos muy bien Vanessa separación de residuos ¿qué otra cosa? para separar residuos ¿qué tenemos que tener? ¿qué tenemos que tener para separar residuos? tenemos que contar con un punto limpio en la universidad punto limpio grande digamos de una envergadura mayor para poder efectivar pero nosotros necesitamos eso porque si los dejamos ahí obviamente necesitamos una logística que opere ahí pudiéramos hacer un convenio por ejemplo con el municipio de Santiago no la UTEM ¿dónde está en el municipio de Ñuñoa? ¿dónde están físicamente? nosotros estamos en Macul con el municipio de Macul para poder realizar un un convenio y que se haga la logística la recogida entonces ahí también es interesante no solo relevar el tema de la educación respecto a esto sino que también poder generar proyectos ¿cierto? que podamos hacer de alguna manera el trabajo en terreno por ahí también yo repensaría cómo la universidad puede incorporar estos conceptos con la acción de los mismos estudiantes que no me cabe duda que sería un tremendo propósito para poder apoyar esta hoja de ruta podemos ver aquí sistemas de información para la modelación importante poder tener información confiable eso va a ayudar a la meta uno va a ayudar a la meta dos va a ayudar a la meta tres si ustedes se dan cuenta las 27 iniciativas están relacionadas con las metas por tanto esto es lo que nos va a ayudar después a ir midiendo y teniendo indicadores de medición de manera de ver cómo Chile va avanzando de aquí al 2040 para poder ir potenciando el tránsito a su economía circular a través de los instrumentos jurídicos instrumentos económicos como la red por ejemplo vamos viendo sistema de ecoetiquetado para Chile qué importante es conocer y tener un ecoetiquetado para todos los materiales y que los ciudadanos sepan qué es lo que están consumiendo como les decía anteriormente entonces ahí vamos a ayudar a la meta dos vamos a ayudar a la meta tres a la meta cuatro a la meta cinco y a la meta seis actualización del marco regulatorio qué interesante tenemos que revisar el marco regulatorio para promover y acelerar la valorización de todos los residuos o los productos prioritarios mejor dicho que están contenidos hoy día en la ley ¿alguien sabe cuáles son los productos prioritarios contenidos de la ley? ¿alguien sabe cuáles son los productos prioritarios? envases y embalajes que hablábamos que tiene subcategorías papel, cartón latas cartón para bebida todos los tipos de plástico también tenemos neumáticos también están las pilas esto lo vamos a repasar súper bien mañana así que para que para que se lo lleven con las pilas tenemos también aparatos eléctricos y electrónicos y ahí estamos hablando de desde el celular hasta el refrigerador ¿cierto? también tenemos aceites lubricantes baterías y por tanto ahí tenemos los seis productos prioritarios y hoy día se está sumando también textil ahora hay otro que nunca nunca lo menciono pero lo voy a mencionar que es diarios y revistas y que tiene que declarar el productor pero no cumple todavía metas diarios y revistas entonces para cada uno de estos productos prioritarios se tiene que hacer un reglamento específico y ese reglamento nos va a decir ya en detalle cuál es la meta que tiene que cumplir para valorizarse ¿ya? cuál es la meta de valorización vamos a la iniciativa 23 esto yo se los voy a mandar Gaby para que lo tengan y lo puedan te lo voy a mandar cerrando acá ¿ya? para que lo puedan revisar y lo puedan tener subir no sé porque esto es súper interesante esto está como te digo sancionado pero son las 27 iniciativas que de alguna manera dan cuenta cómo vamos a ir avanzando y cumpliendo las siete metas macro que tiene esta hoja de ruta de economía circular si vemos por ejemplo el reconocimiento e inclusión de recicladores de base va a ayudar obviamente la generación de los residuos solos municipales per cápita que tiene que disminuir la generación de residuos ¿verdad? pero también va a ayudar a aumentar las tasas de reciclaje municipal entonces súper importante el reconocimiento e inclusión de los recicladores de base ahora ¿cómo pueden entrar los recicladores de base a participar de esto? interesante tienen que certificarse a través de Chile Valora súper importante tienen que declarar en un sistema que tiene el ministerio que se llama RETC registro de emisión de transferencia de contaminantes y nosotros estamos ayudando y asesorando a los recicladores de base de la región metropolitana cada región tiene que tener un levantamiento de información de sus recicladores de base para poder ayudarlos ¿por qué? porque la idea es empresarizar al reciclador de base que ha trabajado hace mucho tiempo de manera no reconocida y poder también ayudar al tema ambiental con la valorización de los residuos pero también tener un empleo digno y poder obviamente empresarizarlos y que ellos mejoren sus condiciones laborales infraestructuras y equipamiento local obviamente lo he dicho varias veces esto hay que revisarlo y hay que potenciar el equipamiento local para poder potenciar las tasas de valorización municipales aquí tenemos las 27 iniciativas y cada una de ellas entonces conversa con las metas propuestas de estos ejes de transformación que tiene la economía circular entonces ¿cuáles son los ejes de transformación? ¿quién me dice? innovación circular cultura circular regulación circular y territorios circulares los cuatro ejes de transformación que sustentan la hoja de ruta de economía circular entonces ¿cómo se verá Chile en el 2040? vamos a tener estrategias ¿ok? para poder efectivamente acercar toda esta hoja de ruta vamos a tener que revisar todo el ciclo técnico y el ciclo biológico porque el concepto de economía circular está compuesto por dos ciclos un ciclo técnico y un ciclo económico vamos a tener que acercar estos ejes de transformación a través de las distintas iniciativas y las metas y por tanto recordemos también que tenemos metas intermedias al 2030 para ir viendo cómo vamos y al 2040 y por tanto es esencial que todos desde los distintos vértices donde nos toca trabajar podamos incorporar este concepto de economía circular que es tan relevante para poder cumplir las metas que tiene propuestas el ministerio y les digo que esto es un trabajo de estado esto no es algo que se puede potenciar incluso se pueden hacer distintas leyes para poder acelerar esto pero efectivamente lo que tenemos que hacer o reglamentos o decretos algún instrumento jurídico que nos ayude a potenciar esto pero sí o sí esto es lo que tiene que pasar ahora cómo vamos a ir de alguna manera haciendo esto en el territorio es lo que vamos a ir a revisar mañana pero hoy día les voy a dejar una inquietud cómo esto se baja al territorio primero se tiene una estrategia regional de residuos sólidos en la región metropolitana que es donde me toca a mí trabajar en donde hay que hoy día no mirar el residuo como un como un asunto que no tiene valor sino que tiene un valor económico ambiental y social y por tanto tiene que trabajarse la irrupción del concepto de economía circular en una nueva estrategia esta estrategia caduca este año o sea el año pasado diciembre del 2021 hoy día tenemos que empezar a levantar en la región metropolitana y en todas las regiones del país un plan de acción de economía circular y residuos y ese plan de acción tiene que estar enmarcado en la hoja de ruta que acabamos de presentar y eso significa que un tremendo desafío porque tengo que conocer por ejemplo a los 52 municipios de la región metropolitana y a los 300 y tantos municipios a lo largo del país que cada uno tiene sus características y sus problemas específicos ¿por qué? porque evidentemente estas son soluciones que se tienen que ver en el territorio porque cada territorio es distinto hay comunas rurales hay comunas no rurales hay comunas mixtas hay comunas urbanas etcétera y por tanto tienen su realidad y tenemos que entrar con el concepto de economía circular en el territorio tenemos que emigrar de una mirada de política pública hacia una hoja de ruta y eso fue la importancia de esta hoja de ruta porque en general tenemos políticas públicas ¿cierto? y la hoja de ruta es un asunto estratégico como les decía al principio mucho más amplio que tiene un plan estratégico para poder llegar a esas metas tiene que ponerse en marcha la ley y su reglamento de productos prioritarios y eso no ha sucedido todavía se supone que el reglamento neumático debiese empezar a hacer carne en el territorio en enero 2023 y en base a embalaje en septiembre del 2023 mañana vamos a ver eso y cómo lo vamos a hacer el modelo regional descentralizado hoy día de gobernadores regionales y delegados presidenciales ¿qué función tienen los gobernadores regionales y delegados presidenciales en en esta nueva mirada de concepto estratégico de este nuevo paradigma de la economía circular los gobernadores regionales en la ley de gobernadores regionales en el centro 4 que es de la ley dice que el gobernador regional tiene la potestad de la recogida el transporte y la disposición eso quiere decir que todavía es la economía lineal pero evidentemente que para transitar una economía circular tenemos que trabajar en conjunto con el gobierno regional de manera de generar una política pública un plan de acción de economía circular para el territorio para las 52 comunas integrando el concepto de área metropolitana y tiene que obviamente como dice la lámina y cobrar fuerza los residuos orgánicos a través de la ENRO ¿por qué? porque la estrategia nacional de residuos orgánicos va a subsanar la problemática que generan los residuos orgánicos cuando son depositados en relleno sanitario ¿y por qué son problemáticos los residuos orgánicos la fracción húmeda de esa bolsa negra que yo tengo en casa? porque son la fracción que genera lixiviados malos olores vectores y contribuye con los gases de efecto invernadero hoy día con una crisis climática que tenemos que detener y por tanto la invitación de verdad a esta audiencia es que podamos revisar esa bolsa negra de residuos que cada uno de nosotros produce es importante entender que no son fáciles los cambios es importante entender que este tránsito es complejo pero va a ser menos complejo en la medida que cada uno de los actores que tenemos algo que decir y hacer en este tránsito podamos efectivamente tomar acción al respecto así que los dejo con esta inquietud quiero ir repasando de acuerdo a las preguntas que existan y la lección aprendida de hoy día va a ser poder mirar cómo vamos a transitar en el territorio a implementar la ley 20.0920 del 2016 que vamos a conversar mañana ¿hay alguien en el chat por ahí o diciendo algo? no lo sé ah separación de residuos bien voy a sacar esto para ahí sí ¿qué es lo que quiero que quede el día de hoy? ¿me ven cierto? sí ¿qué quiero que quede? primero primero hay algunos conceptos que tenemos que reforzar tres principios de la economía circular ¿cuáles son los tres principios? ecodiseño tener el producto el mayor tiempo posible ¿verdad? y tres regenerar los sistemas naturales esos son los principios de la economía circular ¿qué es la economía circular? es permitir que el producto no pierda no termine en su primera vida útil sino que genere otros círculos virtuosos para poder generar ganancias ambientales sociales y económicas de alguna manera esto piensa el manejo de los residuos bajo el paraguas y el paradigma triangular de la sustentabilidad tenemos que saber reconocer los ciclos técnicos y los ciclos biológicos interesante el concepto de Ellen MacArthur de economía circular que se ha introducido en Chile aproximadamente en 2015 que hoy día ya lo estamos trabajando y materializando y que de alguna manera como bien decía alguien por ahí muchos municipios ya están incorporando este concepto y de alguna manera se va a ordenar con el esquema REP porque vamos a tener distintos actores y vamos a conocer mañana qué hace cada cual cómo poder incorporar este concepto a través de los instrumentos económicos y jurídicos que hoy día Chile está desarrollando yo creo que estamos en un súper buen pie para poder poner el pie en el acelerador y poder transitar efectivamente entonces tenemos los principios que son tres tenemos el concepto de economía circular como nuevo paradigma en donde está compuesto por un ciclo técnico y un ciclo biológico ciclo biogeoquímico y ciclo técnico donde el reciclaje es un punto dentro de varios procesos del ciclo técnico por tanto lo más importante no es el reciclaje el mejor residuo el que no se produce después viene la reutilización el reciclaje la valorización energética en caso que sea necesario y finalmente la eliminación o disposición de un relleno sanitario esa debiese ser la prioridad la prioridad de cómo tenemos que tener en mente el manejo de los residuos en Chile el mejor residuo el que no se produce entonces esos son conceptos básicos que tenemos que trabajar ¿cuáles son las diferencias que existen entre vertedero legal de residuos sólidos que es un lugar donde se deposita se deposita ilegalmente todo tipo de residuos con un relleno sanitario que tiene autorización que ha pasado por el sistema de evaluación de impacto ambiental que se ha revisado pormenorizadamente cada componente ambiental que está normada para poder efectivamente obtener una resolución de calificación ambiental independiente que después posteriormente una vez que se construye y empiece a operar existen incidentes siempre existen incidentes y obviamente que el titular se tiene que hacer cargo de ello y se tiene que cumplir y tiene que ser fiscalizable por parte de nuestro organismo rector en fiscalización que es la superintendencia y por tanto tenemos que trabajar y entender cómo se está dando hoy día el concepto de los manejos de los residuos cómo se está dando a través de una economía lineal de la cuna a la tumba lo recojo los materiales del sistema natural los trabajo los proceso y finalmente cuando lo termino de usar lo deposito en un relleno sanitario es o en un relleno de seguridad dependiendo de qué tipo de residuos estamos hablando porque recordemos que hay residuos peligrosos que no pueden ir a un relleno sanitario normal de residuos sólidos domiciliarios o asimilables domiciliarios también pudiesen ir a un relleno de seguridad por ejemplo dependiendo del tipo de residuos que estemos hablando entonces de alguna manera este concepto de economía circular nos va a acercar cierto a al apoyo que necesita hoy día la crisis climática que está viviendo Chile y que efectivamente de acuerdo al informe del IPCC y de todos los expertos obviamente que tenemos que acelerar este concepto no solo en el concepto sino en materializar con política pública efectiva el manejo de los residuos de una manera distinta a lo que hasta ahora estamos acostumbrados a ver no es posible que tengamos tasas de valorización en Chile que no llegan al 10% no es posible que la región machoblitana que concentra la mayor porcentaje de personas en nuestro país hoy día no superemos los dos dígitos en valorización de residuos necesitamos poder potenciar eso necesitamos poder potenciar la infraestructura otro tema importante potenciar la infraestructura revisar el marco normativo revisar el marco normativo otro tema que hay que hacer por tanto está efectivamente como dicen ustedes los jóvenes todo pasando respecto de este concepto de economía circular que es tan conocido pero que poco se sabe en el detalle y también en los nuevos críticos que vamos a ir presentando porque no es no es todo tan fácil no es todo tan no es todo tan fluido evidentemente en la medida que se vaya implementando la ley y en la medida que se vaya implementando esta hoja de ruta la ley la vamos a conocer mañana vamos a ir dándonos cuenta que vamos a tener que subsanar algunos nuevos críticos no no menores que hay que ir resolviendo en el camino mientras eso pasa la invitación siempre es a que la ciudadanía se empodere a que la ciudadanía conozca el tema a que sepa dónde están los puntos limpios puntos verdes de su comuna y si no hay a a de alguna manera a promover para que el municipio cierto trabaje en esa línea se prepare para la entrada en vigor de la ley 20.000 920 2016 y podamos efectivamente generar territorios circulares con lo que nos con lo que eso conlleva generación de empleo cierto ganancia ambiental empoderamiento de la ciudadanía y de alguna manera hacer de barrios cierto en comunidad para estos efectos creo que es súper interesante lo que se está dando en algunas comunas por ejemplo trabajar con composteras y ver mis composteras domiciliarias para reducir en peso importante aquella bolsa negra que tiene residuos yo les digo que llevo un tiempo ya con mi compostera y no está ausento de problemas porque evidentemente en el hacer in situ me voy dando cuenta cómo se va generando y se va degradando la materia orgánica para poder generar círculos virtuosos con materiales distintos entonces la invitación es a que repensemos qué estamos haciendo con nuestros residuos que también repensemos lo que compramos para que nos demos cuenta que tenemos que ser consumidores sustentables al respecto y poder ver efectivamente si lo necesitamos y poder hacer un cambio en eso que ustedes los jóvenes son mucho más metidos en estos temas y tienen información rápidamente podemos trabajar esos conceptos y en el diario vivir así que con esto yo quedo abierta a alguna consulta antes que se nos termine el tiempo para mañana continuar con la ley red y con obviamente algunos problemas de diagnóstico también que les voy a mostrar con fotos de lo que les hablé hoy día antes de entrar a la ley red para que podamos entender cómo vamos a ir cambiando este sistema lineal a una economía circular efectiva con el marco jurídico que hoy día tenemos que es la ley 20.920 y el instrumento red muchas gracias Gaby te doy la palabra si alguien quiere decirme algo un comentario o alguna sugerencia yo sé que ya es tarde y que nos portamos todos cansados pero es importante que recuerden estos conceptos los principios la economía circular los ciclos eso es súper importante cómo se armó que quede súper claro que no se armó entre cuatro paredes sino que hubo una amplia gama de personas y actores participando en esto y yo le puedo dejar la Gaby también tiene doscientas y tantas páginas la hoja de ruta de economía circular y ustedes la pueden difundir todo lo que hace el Estado es de todos así que lo que me pidan yo estoy a su disposición eso yo te agradezco bastante Paola la presentación súper clara entretenida a mí por lo menos se me pasó volando el rato y tengo una pregunta que es totalmente desconocimiento personal que tiene que ver con Chuta esto partió tú dices esto es una política de Estado no tiene que ver con el color político y entonces justo ahora que estamos cambiando de gobierno y estamos cambiando de derecha a izquierda básicamente ¿cómo se podría ver afectada estas iniciativas que son tan importantes para enfrentarnos con el cambio climático que estamos haciendo? Sí, mira súper buena pregunta Gaby primero porque hay que entender que la ley 20.920 tuvo sus primeras señales de vida en el año 2013 ¿ok? en el año 2013 se inicia la discusión de la ley marco para la gestión de los residuos en la responsabilidad que tendía al productor y por qué mira qué buena pregunta y por qué se genera este se empieza a trabajar en esto porque la OCDE le exige a Chile tener una ley marco con la responsabilidad que tendía al productor y fomento al reciclaje ¿por qué? porque Chile es el segundo país después de Turquía que deposita más residuos en relleno sanitario mañana les voy mira qué buena pregunta porque les voy a poner un gráfico para que veamos eso ¿y por qué es interesante conocer esto? porque somos el segundo país después de Turquía que más deposita residuos en relleno sanitario y la OCDE le exige a Chile si quiere ser un país con estándares OCDE debe usted Chile hacer una ley marco para la gestión de los residuos responsables que tendría al productor y fomento al reciclaje primero por tanto que nos fuimos obligados a generar una ley en el año 2013 se empezaron a levantar las bases para tener una ley marco de esta envergadura segundo todos entendemos que ya no podemos seguir enterrando materiales que tienen valor ambiental económico y social porque cuando instalamos este tipo de infraestructura sanitaria que es de gran envergadura nadie quiere tenerla cerca de la casa y se generan conflictos socioambientales sí o sí segundo punto y tercer punto el tema de la valorización de residuos sí o sí tiene ganancias en empleo y tiene ganancias económicas porque te promueve te obliga a generar círculos virtuosos que generan empleo por tanto se generaron las primeras bases en 2013 estábamos en un gobierno se oficializa en 2016 estábamos en otro gobierno se empieza a implementar y hacer todos los reglamentos ahora estos últimos cuatro años y los vamos a empezar a implementar en el territorio en 2023 por tanto es una ley de Estado que no tiene que ver con color político y por qué no tiene que ver con color político porque todos entendemos o sea yo creo que no hay nadie que no entienda que efectivamente es lo que hay que hacer es más hoy día estamos en un muy buen pie porque efectivamente se está promoviendo incluso hacer una ley de economía circular y por tanto yo creo que estamos en un muy buen momento para para poder materializar esto que estamos hablando tenemos una hoja ruta que nos da una 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 línea estratégica hoy día es de alguna manera la carta fundamental en términos de economía circular ya se elaboró consensuadamente y es nuestra carta fundamental para poder efectivamente materializar esas metas y como les decía en la conversación tenemos que materializar a través de un plan de acción de economía circular de residuos en las regiones para poder ponernos de acuerdo con el gobierno regional para ver cómo vamos a materializar esto cómo vamos a transitar efectivamente desde esta economía lineal que hay contratos con los municipios desde los municipios con los rellenos sanitarios contratos que terminan y que tienen que revisarse para que dé espacio a la valorización y por tanto todo ese marco jurídico también se tiene que revisar entonces para responder efectivamente tu pregunta yo de verdad no lo estoy hablando lo digo de verdad de corazón es una política de estado porque efectivamente de verdad me he encontrado con nadie que diga que sabe que no porque tenemos que seguir con los rellenos sanitarios un relleno sanitario sí o sí es necesario porque siempre vas a tener descarte si miramos la bolsa negra el 16% en teoría es el que debiese llegar a rellenos sanitarios son absolutamente relevantes tienen que operar bien ok pero hay mucho material que estamos llevando ahí que debiese tener otra vida que debiese generar círculos virtuosos y por tanto yo estoy segura que Chile va a transitar a una a una economía circular me encantaría que fuera más rápido de lo que les estoy contando y lo que les voy a contar mañana con los gráficos y de alguna manera con lo que está trazado en la ley en sus reglamentos respectivos para cada producto prioritario podría ser más rápido efectivamente probablemente hay municipios que van a acelerar más el paso que otros porque también depende de las capacidades dependiendo también de los profesionales dependiendo de la misma ciudadanía obviamente hay condiciones que se dan y que se propicia más rápido este tema pero efectivamente es una política de Estado yo creo que empezamos en 2013 y te digo porque yo vivo trabajando en la CNM en medio ambiente desde el 2008 así que ya estoy un poquito activa ya entonces 2013 ingresó esto el 2016 se hizo oficial en el diario oficial el 2016 digo y como te digo hoy día ya están los reglamentos y ya el 2023 es que empezaron este retorno entonces obviamente siempre hay matices siempre hay mejoras siempre hay hay de alguna manera miradas que puedan mejorar lo que está pero efectivamente todo aporta yo te diría que todo suma porque todos entendemos que estamos en un punto límite en donde tenemos una crisis climática donde hay temas con el agua podemos mejorar temas energéticos los residuos también dan para temas energéticos obviamente y por tanto los distintos tipos de tratamiento de los residuos también se tienen que dar de acuerdo a la composición del residuo la característica cómo lo vamos a subsanar y por tanto cómo lo vamos a manejar y por tanto es una ley súper necesaria la hoja de ruta salió recientemente lo que acabamos de hablar pero son evidentemente políticas de estado que se tienen que ir mejorando a mí no se me ocurre pensar que hagamos vista gorda y que digamos no mire ¿sabes qué? está malo no a mí al revés se me ocurre pensar que vamos a sentarnos de nuevo a revisar potenciar y trabajar trabajar ya no tanto en la teoría trabajemos en el territorio empoderemos al territorio para que esto sea efectivo y en eso insisto las universidades tienen un rol los municipios tienen un rol la ciudadanía tiene un rol obviamente los actores rep que vamos a ver mañana el productor del producto prioritario el consumidor el sistema de gestión los gestores autorizados los distribuidores los comercializadores todos van a tener un rol y una función específica que se tiene que cumplir para cumplir las metas y que también tienen sanciones aquel que no cumple entonces por tanto tenemos que tener una mirada positiva en que la economía circular yo creo que va a llegar de alguna manera a apoyar para disminuir esta crisis climática tan compleja que estamos viviendo y que desde niños los días los niños nuestros hijos nos dicen oye por favor tenemos que cuidar el agua apagar apagar la llave cuando me estoy lavando los dientes por ejemplo yo creo que de alguna manera vamos a transitar a una economía circular efectiva a la medida que todos nos empoderemos y yo creo que somos capaces de hacerlo siempre y cuando también existan los marcos regulatorios normativos e infraestructura y empoderamiento municipal suficiente para que eso suceda así que yo te digo en definitiva sí es una política de estar muy bien gracias por tu respuesta y nos queda espacio para una única pregunta que la dejó aquí Vanessa en el chat que dice yo quería saber qué organismo va a fiscalizar la separación de residuos domiciliarios en países donde se realiza la separación de residuos existe un tipo de policía de la basura aquí qué organismos se encargarán de eso sí muy buena pregunta porque te cuento Vanessa que hoy día nos enviaron la ordenanza municipal tipo que emana del ministerio porque va a ser entregada a todos los municipios para que el municipio obligue primera cosa al ciudadano a separar mira lo que te voy a hacer va a ser una obligación de cada uno de nosotros separar no es voluntario hoy día está siendo voluntario pero mañana no va a ser voluntario o sea mañana digo en un tiempo más y por tanto efectivamente yo creo que va a pasar lo que tú dices un inspector fiscalizador municipal que verifique que efectivamente se separe y se separe bien porque yo separo y separo mal voy a generar descarte y va a ser lo mismo porque en el punto limpio o o en el sitio de valorización en la empresa valorizadora se va a generar descarte por tanto es lo que va a pasar probablemente Vanessa como llegó hoy día no me leí la especificidad de la ordenanza si participamos de alguna manera con mis colegas de la región para armar esto pero quienes realizaron esto específicamente es nuestros colegas del nivel central pero pudiera pasar lo que tú dices voy a tratar de mirar lo específico que habla porque hoy día la enviaron para darte una respuesta concreta mañana pero yo diría que debiese pasar exactamente lo mismo un inspector municipal que fiscalice que se separe correctamente los materiales muchas gracias y nada yo estoy súper contenta con la con la presentación y con esta discusión que se bueno insisto era muy entretenida disfruté mucho estas casi dos horas y nada los dejo invitados y nos vemos mañana a las 7 nuevamente ojalá puedan asistir más personas y vamos a dejar este video en el youtube de la carrera para que los que no pudieron asistir hoy día lo puedan revisar antes de la de la sesión de mañana ahí Catalina López dice nos vemos mañana excelente traten de invitar a sus amigos traten de invitar a sus amigos de la universidad para que todos puedan opinar porque yo también aprendo de ustedes así que súper bien súper valiosísimo y nos vemos mañana chao a todos chao chao